Este es un vídeo sobre el miedo, pero no el miedo que te impide hacer locuras como enfrentarte con un león, sino el miedo irracional, el que no te deja hacer cosas nuevas, salir de tu zona de confort o saltar de un puente. Vale, va, chavales, cuero está atrás. Mirad la cuerda bien, por favor. Por la contra. Confía. ¡Ay, no! Cierra los ojos, ya está, déjate llevar por Ale. ¡Ay, Ale no! ¡Vamos, vale, dos! ¡Vamos! Estamos en Play Now Barcelona, un sitio donde puede venir cualquiera. Aquí se puede hacer básquet, fútbol, skate, baile y un montón de cosas más. Aquí no se trata de ganar, aquí se trata de pasárselo bien. Miquel, piensa rápido. Casi todo lo que hemos aprendido en nuestra vida en algún momento nos ha dado miedo. Todo tiene un proceso y si quieres ser bueno en algo, antes tendrás que ser malo. Nuestro primer vídeo de Youtube, por ejemplo, está muy lejos de ser bueno. Pero lo subimos y empezamos. No existe una fórmula secreta, es constancia y dedicación. Y aunque el camino no siempre sea recto, no hay que rendirse y hay que seguir intentándolo. La verdad es que le ha salido bastante rápido, me ha sorprendido. Ahora solo le falta hacerlo yendo rápido. ¡Qué miedo! ¡Vamos, Paula! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! No importa si fallas, no importa si te equivocas, supera tus miedos. Haz eso que tienes ganas de hacer. Igual alguien te mira mal, no importa. Igual alguien se ríe de ti. No lo creo. Y si lo hacen, eso dice más de ellos que de ti. Total, que es lo peor que puede pasar.